Según la comunidad, hace más de un año fue un contratista de empresas públicas al sector del barrio La Isabela, donde la comunidad estaba padeciendo por un problema de inundación por aguas negras cada vez que llovía. Sin embargo, a pesar de que todo estaba apavimentado, el contratista dejó a medias el trabajo y a este tiempo aún nadie se ha acercado a arreglar la parte que fue demolida para realizar los trabajos. Por este motivo, habitantes del sector le han solicitado a las empresas públicas que le hagan cumplir el contrato, ya que en reiteradas oportunidades, el gerente Cristian Fabián Piso ha señalado que conforme encuentran las vías, así tienen que dejarla o aún mejor. Sí, nosotros realmente nos vemos muy afectados por el daño porque no fue ni un arrelo, es un daño que hicieron empresas públicas con un contratista que fue el que vino a laborar en este lado del barrio La Isabela. Nosotros teníamos muy bien pavimentados, solamente que ellos, por las inundaciones que presentaban, entonces hicieron unas alcantarillas que realmente tampoco sirvieron. Como pueden ver, esta no tiene ningún uso. Eso ya hace un año no habían podido terminar la obra porque el contratista todavía le debían. Pero igual como yo le decía a él, nosotros no tenemos la culpa, igual esto se ha prestado para que se accidente gente en motos. Asimismo, la señora Luceni Álvarez hizo la solicitud de tener una pronta solución a este inconveniente. Bueno, gracias. Siempre hemos estado pendientes de eso, de que nos solucionen ese problema, porque imagínate cuánto tiempo ya que abrieron esas calles y no solucionaron el problema. Nos dejaron así dañada la vía y así se quedó. Señalan que no es justo que una vía que la encuentran pavimentada la dejen a medias, por lo tanto exigen una rápida intervención.